Bueno, vamos a estar dando talleres de canto para niños, adolescentes y adultos en la Casa de la Cultura. Ahí pueden averiguar los días y los horarios. Son muy accesibles también los precios de los talleres. Hay talleres grupales, individuales, así que el que tenga ganas de tomar también clases individuales lo puede hacer. Durante todo enero, sí, en principio, y febrero también, pero bueno, en principio la idea es arrancar la próxima semana. Así que en la Casa de la Cultura, ahí pueden encontrar toda la información, en la fanpage de la Casa de la Cultura también, están todos los horarios y los días. Estamos hablando de la Casa de la Cultura de Avenida San Martín, para avisar a los vecinos. ¿Pueden pasar y ya inscribirse en estos días? Exacto, sí, sí está la señora Diana que los va a recibir y ahí se pueden inscribir y le dan toda la información de cómo son los talleres. Bien, y contanos, ¿qué estilo de música es el que haces? Vos sos soprano, pero te haces una variedad y muchos estilos. Exacto, o sea, yo tengo una formación lírica, clásica, porque estudié en el conservatorio, pero uno cuando estudia, a ver, el arte lírico, como la música clásica, es el arte por excelencia. Luego se puede hacer de todo, no es que porque es lírico, es algo lírico, todo, no. La gente muchas veces, mismo pasa cuando los chicos se notan en el conservatorio, que quieren estudiar canto y después se encuentran con que tienen que cantar un área de ópera, entonces dejan de ir, pero no, es la técnica que te permite, que se llama el Bel Canto Italiano, que viene del Bello Canto Italiano, que es una técnica, de hecho todos los italianos cantan muy bien, naturalmente, porque te permite después, si vos lográs esa técnica, que es un poco más complicada que la popular, pero podés abarcar todos los géneros de todo lo que te guste, o sea, no es un taller de canto lírico, es para todo estilo de música, de todos los géneros que les gusten a los alumnos. Qué lindo, y contanos, ¿cómo va a ser tu presentación aquí en el Bolsón? Bueno, el día 14 de enero vamos a estar en la casa, sí, del Bicentenario, junto a Nicolás Caimén en piano y Juan Calvacete en percusión y guitarra, vamos a estar presentando pequeñas vidas, que es bueno, es un poco de folclore, chacacarera, tango, canción, rock, un poco de todo. Qué lindo, bueno, y tenés también un CD que hace un tiempo ya sacaste, ¿no?, que se llama Que Sea Canción. Que Sea Canción, sí, que es una de las canciones que hizo mi hermano, me regaló mi hermano, pero bueno, en el CD hay más musicales, más música clásica, tango también, también hay rock, y folclore también, pero por eso es como una variedad de todo lo que se puede hacer, ¿no? Ahora está, la gente le gusta mucho también la comedia musical, eso también lo vamos a hacer en los talleres para los chicos también, integrar el cuerpo, ¿no?, con los chicos a método didáctico, que no sea, no va a ser algo muy estricto, más que, sí, más didáctico, jugando, uno puede aprender desde los 5 años hasta los adultos mayores. Sí, exacto, no hay límites de edad. 5 años, sí, porque es el mínimo, sí, para que los chicos ya van al jardín, están como más... Carolina, coméntame, el 14 de enero, ¿a qué hora? Y seguramente tengan entradas anticipadas para esa fecha. Sí, a las 21 horas es el concierto, y en la Casa del Bicentenario pueden conseguir las entradas, o ahí les informan dónde están, pero en la Casa del Bicentenario se encuentran las entradas.